Ángelo, te tenemos que preguntar qué pasó con Arismo Agarra, se lleva el campeonato, qué va a pasar con esta situación. Pues bueno, ya lo vieron, me quité el campeonato, creo que no es una persona profesional, ustedes vieron el referee, hizo las tres palmadas, las tres palmadas y pues bueno, retuve, retuve el campeonato, pero esas son tonterías señores, de llegar y robar un campeonato, lo dije, lo dije hace pocas semanas, no, no me interesa ir a AAA, pero en esta ocasión, creo, creo que voy a pensar, ir a AAA a recoger ese campeonato, porque ese campeonato me pertenece, tuve mi primera defensa y así la gané, y ya lo dije, si tengo que ir a AAA, no importa, pero ese campeonato se queda aquí en mi casa, en IWRG. Ha venido Abismo Negro Junior, se ha metido a Préctima de tu casa a la Arena Naucal, ¿será que es una estrategia para que vayas y tú lo busques en la lucha libre AAA? Así es, eso querían, ¿no? Querían que fuera AAA, pues voy a llegar solo o con mi hermano, o con la jauría completa, se lo pueden esperar, solo una cosa voy a decir, voy por mi campeonato. Al final, situaciones complicadas que pasan también arriba del cuadrilátero, Abismo Legado no se sentía bien, repito, cosas que pasan, ¿no? Lo decía el micrófono, a veces no saben cómo ustedes los gladiadores se suben arriba. Así es, mucha gente no sabe que nosotros pasamos ocasiones que no comemos nada, que tenemos una carga de trabajo impresionante, que no saben si hemos dormido en casa. Lo entiendo en ese momento, pero también me pongo a pensar si quiso jugar con mi mente, si quiso jugar así para que se lleve el campeonato. No lo sabemos, solo él sabe su verdad.